Hola bichejos, bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Paola y esto es Bicheando Libros Hola bichejos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Hoy como veis por el título voy a abrir esta caja que hay aquí, Freaky Unboxing, que ahora os hablaré de ella Pero antes de nada hace unos días me llegó, bueno en realidad me llegó ayer, pero yo sé que este vídeo lo vais a ver más tarde Entonces por eso os digo hace unos días, pero en realidad me llegó ayer Y me llegó la placa de los 100.000, que no sé si la veis bien porque veis, se va a ver el foco ahí, el nuevo Pero bueno, da igual, esto es como un espejo Y nada, pues me llegó ayer, lo puse por Instagram, me hizo muchísima ilusión, se me saltó alguna que otra lagrimilla Y nada, pues esto es gracias a vosotras y vosotros, no solo a mi trabajo, sino a vosotros que veis el esfuerzo Desde el primer bichejín que fue Enrique, que está aquí, hasta el que ahora mismo se esté dando a sus que lo dé en el futuro Así que muchísimas gracias a todos y a todas y me ha emocionado un montón Y ya está, y eso yo ya, feliz de la vida y no sé dónde lo voy a colgar, eso sí, no sé si lo voy a colgar, le voy a poner la santería, no sé qué haré Si vosotros tenéis alguna recomendación, dejádmelo por aquí Pasando a otra cosa, gracias a esto, de que ha llegado la placa, ya para mí es como oficial A ver, llegamos a los 100.000 hace como dos meses, pero ahora como que lo siento más real, ¿no? Entonces, me ha llegado esta cajita de parte de Freakyverse, que son los antiguos Funkolandia Que ya os lo expliqué en un vídeo, que habían cambiado el nombre y tal Entonces ahora tienen la nueva tienda que es Freakyverse, pero van a venir también Funkos Lo que pasa que con más cositas freaky Entonces van a hacer cajas así, tipo sorpresa Y me han mandado una, se puede elegir un par de temáticas o tres temáticas Yo he elegido Harry Potter y Disney Y también podéis descartar las cosas que no queréis Por ejemplo, yo tazas, ya no quiero más Y dije, por favor, no me mandes más tazas Porque entonces Enrique me hizo las tazas o yo Y me voy de casa Y me tengo que ir de casa, o son las tazas o soy yo Entonces le he dicho que tazas, no Espero que no haya tazas, yo creo que no Lo demás es todo sorpresa Son cajas tipo sorpresa Y a mí me han mandado la de mayor valor Así que vamos a ver qué es lo que trae Tengo muchísimas ganas de abrirla Y por cierto, quedaros hasta el final Porque viene con sorpresa Os recuerdo que tenéis un 5% de descuento en Freakyverse El código en vez de bicheando como en Funkolandia Va a ser bichear Como el que tengo en Pamplin Para que no nos liemos Así que os dejo el link en la descripción a la página web Y si queréis comprar alguna cosita Lo que queráis Pues lo tenéis todo ahí Y también os recuerdo el código de descuento Que es un 5% ¿Tienes ganitas de más cosas en casa? Está todo muerto, qué ilusión A ver Ah, que sepáis también que van a hacer cajas Con más temáticas Porque por ejemplo Creo que van a sacar algo para San Valentín Y creo que mola como regalo Y también chapitas exclusivas Para estas cajitas de sorpresa A mí no le han dado tiempo mandarme estas chapitas Pero bueno, no pasa nada Mirad El nuevo logo La nueva tarjetita ¡Va! Que no Que es un calendario Mirad Un calendario de Freakyverse Qué gracioso Me encanta Me encanta Y aquí sí El nuevo Freakyverse Y la chapita que me ha tocado mañana No sé si la veis Yo creo que sí Chuches como siempre Todo viene súper bien Como veis Precintado Con su papel este de burbujitas Todo bien Todo correcto Mirad Las pegatinas Tiene muy bien cuidado La verdad es que se lo han currado un montón Yo ya empecé a abrir Como ¡Oh! Un boli de Elsa De Frozen 2 A mí me encantan Los bolis siempre son bienvenidos Porque siempre se me van a gastar ¿Qué abro ahora, Enrique? ¿Tu derecha o mi derecha? Derecha aquí, vale Es una liceta Vale, de Stranger Things ¡Ah! Mirad, pues esto Yo no lo había pedido de temática Pero como Duna me conoce muy bien Porque ya sabe lo que me gusta Pues Me ha mandado esta libreta Que me encanta Es que claro, me dijo Elija un par de temáticas Y le dije Disney y Harry Potter Pero me ha mandado esto de Stranger Things Seguramente a vosotros os manden un cuestionario Entonces podéis elegir las cosas que queréis Y las que no Que no hay problema en eso ¿Veis? Es súper personalizada Aunque sea sorpresa Que guay Es de merchandising oficial En relieve Mirad, que bonita Y las páginas en negro por aquí A ver, no me enfoques Qué chula Muchísimas gracias Me encanta Venga, esta Este A ver ¡Oh, que viene en vuelta! Lo vais a ver vosotros antes que... ¡No! ¡Qué chulo! Un termo de Howard ¿Lo veis? ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Aquí, del Expresso de Howard Claro Howard Express Ahí tiene la gracia Claro, ahora lo he entendido Y bueno, por dentro es de plástico Y esto es de metal Vamos a seguir Para que pues no se haga esto muy largo ¡Ay! Esta es chica Esta es chica Otro palote Esto no pesa nada Absolutamente Nada ¿Qué es esto? No sé lo que es Magical Ah, eso Vale O sea, muñequitos de estos No sé, nunca lo había visto, eh Y hay ocho Así que Algunos me tienen que tocar Viene muy Como los Mystery Funko Vale, vale, vale No sé cuál me ha tocado, eh Todavía no lo sé A ver Ay, ay, ay Ay, me ha tocado el arvito Oh Bueno, el arvito, la ramita Es que nunca sé cómo se llama Pero Si ves el plano diferente Es porque se me ha acabado la batería A mitad de la box Y lo he tenido que cambiar corriendo Bueno, pues ya me quedan tres cositas Vamos con esta de aquí También viene con su pegatina Todas vienen con la pegatina O sea, se las vienen muy bien Me dice Duna Voy a envolvértelo Para que tardes más en hacer el unboxing Pues sí Vale, veo que es un rock candy Pero todavía no sé de quién es Y es Ah, es Mulan Qué chula Me encanta Me encanta Qué ilusión Ya sabéis que tengo a Aurora Que era exclusiva Tengo a Rapunzel Y tengo a Jasmine Y me encanta Qué ilusión Era una de las que quería Bueno, en realidad me encantaría Hacerme con una colección de romperrar Mulan era de mis prefes Es que la chaqueta ha estado súper chula Bueno, y seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Esto tiene pinta de fun Este punto sí lo sabía Porque lo pedí expresamente Y es Esmeralda Es que ya sabéis que Sacaron el exclusivo de Quasimodo En la convención de verano Y menos mal que no me lo pillé Porque ya ha sacado Quasimodos normales Con esta esmeralda Entonces, pues Ala, ya está Con lo difícil que es Hacerse con un exclusivo Que no llegan a Europa A España Así que gracias Funko Por sacar estas Madre mía Esto es un rastrillo Y ya solo me queda el último Así que voy a dejar La caja aquí abajo Y este pesa un poquito más Y vamos a abrirlo Ya sé lo que es Es el Cuposquet Cuposquet No sé cómo se dice Dalicia en el país de las maravillas Este año Está yendo todo Dalicia Este sí lo voy a abrir Porque de verdad Que me hace mucho Nunca he tenido Estos muñequillos Que sí que hay gente Que los colecciona Como yo colecciono los Funkos Pues hay mucha gente Que colecciona estos Lo que pasa es que es verdad Que son más caros Están mejor hechos Pesan más Y tal Pero vale El doble que un Funko Un Funko suele valer Pues eso 14,90 Una cosa así En Funkolandia Bueno En Funkolandia No en Finkyverse Lo tiene más baratillo A 13,50 Pero suelen valer Eso 14,90 Y estos valen A 29,99 Nunca me han llamado Tanto la atención Pero cuando vi Que tenían de Rapunzel De Yasmín De Alicia Dije yo quiero Uno de Campanilla Que bonito Vale Vienen con cabeza aparte Bueno vale Ya lo pondré bien Y os lo enseñaré Por Instagram Que cosa más bonita Madre mía Que pasada Pues ya está Ya está es la caja Que me ha enviado Friki West Recordamos El que Cuposquet No sé cómo se dice esto De verdad El Funko de Esmeralda Daros cuenta Que esto ya es 30 Y esto unos 13 43 43 44 Estos son Otros 14 15 Y La verdad es que Los vasos No sé a cuánto están Supongo que depende del vaso También con la Libretita El Mystery Y el boli Que compres un montón La caja La verdad Para el precio Porque se va Se va de madre Tantas cosas No sé a cuánto Lo pondrán A cuánto más o menos Yo creo que alrededor De 90 Y largo La caja más grande Pero van a tener cajas A todos los precios Una caja pequeña Mediana y tal Entonces yo creo que Para regalar Autoregalar Cualquier cosilla así En plan Sorpresa Mola mucho Y ya por último Quería deciros Que gracias A que haya venido La placa Quería hacer un pequeño Sorteo de nuevo Y lo voy a hacer A través de Instagram Y gracias a Freaky Bears Que vamos a Sortear una de estas Cajitas temáticas De lo que quiera Y ya el ganador Escoge la La temática Las temáticas que quiera Y lo que no quiere Y tal Entonces Id a la foto Que os voy a dejar Por aquí De mi Instagram Que ya estará subida Id por allí Y las bases son Como siempre Seguidme a mí A Freaky Bears Dale a me gusta Y comentad Con tres amigos De todas formas Allí dejaré las bases bien Y nada Espero que tengáis Muchísima suerte Y que os toque Ojalá os toque Ojalá pudiera tocar a todos Pero va a tocar solo a uno La verdad De nuevo Muchísimas gracias Porque ya somos Bueno Ya somos muchos más De 100.000 Muchísimas gracias Así que como siempre Os pido Manita arriba Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no estáis inscritos Y era la primera vez Que me veis Para seguir viendo más vídeos Como este Y yo como siempre Os veo en el próximo Chao muchijos Feels like Time is going faster Than it seems We were just Two kids Who were trying to Live the teenage dream We could see No Every side But we should ever Try to go to sleep Remember every Weekend We stayed out late And then when